Estamos en una capacitación que obviamente auspicia el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Este es un kit de detección del genoma viral, que es el Neokit Plus de la Fundación Cazará. La idea es hoy y mañana capacitar a todo el personal bioquímico y técnico del Partido de la Costa. Así obviamente ya el partido no necesita derivación de las muestras a Mar del Plata, sino que ya entre el transcurso de esta semana y la semana que viene, ya se puedan procesar las muestras acá obviamente en el Hospital Modular de San Bernardo. ¿Y qué requerimiento hace falta técnico para poder hacerlo? No, por suerte ya el hospital y las autoridades del partido ya cuentan con bioquímicos y técnicos, que son los que tienen que hacer obviamente la alargada. Y gracias a obviamente el apoyo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el laboratorio del Hospital Modular ya está totalmente equipado con los equipos, valga la redundancia, necesarios para poder iniciar obviamente el diagnóstico. Este laboratorio escuela realmente da una prestación de servicio muy interesante. Sí, estamos próximos a inaugurarlo, por eso decidimos también venir en el laboratorio escuela móvil. Esto va obviamente a ser utilizado no solo para el procesamiento, sino también para la instrucción de cada persona que necesite conocer el método y con la robustez que tiene este kit para poder realizarlo, como siempre decimos nosotros, en cualquier espacio que tengamos posibilidad de bioseguridad, podemos hacer la alargada tranquilamente y poder llevar lo que hoy necesitamos, que es el diagnóstico precoz de este virus, que esperemos que venga una segunda ola lo más tranquila posible. Bueno, ¿es una inversión importante este laboratorio escuela que ha hecho la asociación? Sí, gracias al aporte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a la Fundación también Casarafo, que pudimos adquirir el móvil y como vieron ustedes, equiparlo. No es fácil el armado de estos móviles, más allá del equipamiento, también lo que es la infraestructura y todo lo que es la bioseguridad, para que después del procesamiento podamos hacer distintas largadas y evitar la contaminación que en este ambiente y estando en la calle también puede ser muy habitual. Bueno, ¿estas capacitaciones son de las primeras que realizan o están preparando técnicos en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires para poder hacer estas detecciones en el lugar y no depender de otros laboratorios? Sí, la Provincia de Buenos Aires equipó más de 10 laboratorios modulares y bueno, vamos viendo dónde va siendo necesario quizás alguna capacitación o algunas preguntas que van surgiendo con respecto al kit. En base a eso, donde nos requiera toda la provincia vamos a estar yendo y lo que necesitamos es que todo el personal de salud, mientras seguimos insistiendo y que lleguen las vacunas lo más prójimo posible, hoy lo mejor que tenemos es el testeo y el aislamiento hasta que podamos estar todos vacunados. Bueno, es muy interesante ver esta cuestión que se genera, esta sinergia que se genera entre los técnicos que reciben la capacitación y ustedes que llegan a darla. Sí, tal cual, por eso nosotros obviamente desde la asociación venimos con nuestro bioquímico, con nuestro director técnico, que es el que en este momento también está capacitando adentro. Tuvimos una repercusión increíble, tenemos más de 20 técnicos que se anotaron para esta capacitación, pensar que en el partido no hay más de 25 o 27 técnicos, así que casi el 100%, y por lo que nos contaron también hay 8 bioquímicos de 12 que tiene el partido de la costa, así que realmente esto habla muy bien de que la gente se quiere capacitar, de que la gente quiere que todo el partido de la costa y toda la población tenga el diagnóstico preciso, seguro y rápido, que es lo que necesitamos para que la gente se concientice y podamos llegar al aislamiento que necesitamos. Bueno, esto en poco tiempo nos va a hacer ganar muchas horas. Muchísimas horas, porque obviamente desde que, imagínense que las muestras del genoma por esta técnica, que es el NeoKit Plus, podemos llegar a identificarlas en una hora y media, a una hora cuarenta ya podemos detectar el genoma viral, que era lo importante, no más allá que hay pruebas hoy rápidas como antígenos, que se está haciendo acá, detectamos el genoma viral, que es lo que hasta apenas iniciado el síntoma, se puede obviamente aislar a la persona si da positiva y si da negativo ya estamos seguros que en ese momento no tiene el virus y puede obviamente no guardar el aislamiento y poder seguir con sus trabajos.